Es mi mente de alma, ¿dónde tú estás? Me va a venir a otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí Cielo los ojos y estoy pensando en ti Y soy de repente, cuando me sigo a tomar Y soy de repente, cuando me quiera estar allá Y soy de repente, cuando me descuálvate Y soy de repente, cuando me quiera estar allá Y soy de repente Es que quizás Nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar ¡Para qué! ¡Para estar con los muertos! Toda la vida es a perder o bañar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo Y soy de repente, cuando me gusta lo que digan de mí Cielo los ojos y estoy pensando en ti Y soy de repente, cuando me quiera estar allá Y soy de repente, cuando te quiero estar allá Y soy de repente, cuando me quiera estar allá Ni sueño de tu Para que me está lo que es Ni sueño de tu Es que quizás ¡Venga, Brasil! Yo vivo en el cruz, baby En el mundo, en el mundo Conmigo, baby, tú Baby, tú, baby Conmigo, baby, tú Baby, tú, baby ¡Venga, Brasil! ¡Venga, Brasil! ¡Venga, Brasil! Yo vivo en el cruz, baby Sé todo lo que voy Estoy pensando en ti Y soy de perder Como sigo loco Y soy de perder Cuando me pierdes Y soy de perder Cuando me pierdes Y soy de perder Y soy de perder ¡Venga, Brasil! ¡Venga, Brasil! Y soy de perder Y soy de perder Y sobre el verde Y sobre el verde